Yo venido, mi gente a ver acá Dime que esta banda, cuánto derroche, cuánto energía me manda Y si, Maripa, las niñas me llevan de verdad Dime si te gusta la banda 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 Si te presenta La banda que tiene contenta Ya tu tiempo, que pasillo La banda que tiene dolor Dime si te gusta la banda Dime si te gusta la banda Y entonces, eso lleva una clave, eso lleva una clave, dice Cuando era un chiquitita me daba con el pie Y ahora que ellos lo venían a ver, vamos de qué sonar, ok No es qué sonar, y no sabemos qué es usted, píjale bien Cuantamente por ahí, llevándole a tu mano y a mí así Que chá, chá, que dice Que chá, chá, me canta, chá, mi poro Chá, chá, me manda, chá, chá, feliz Chá, chá, vem, váy 32, váy, 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 váy Chá, chá, feliz Yo, chá, feliz Fíjate claro, chá, feliz Felicejam strañil Y cuando me печora Chá, por favor, me levanda Chá, chá, se ve, así Megary hace tr porte Si me encanta, lo que yo me tengo Más allá de la mitad, me para acá Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Y como todo dice, ya está, vamos a trabajar En tu recuerdo, si yo no me enamoro Más allá de arriba, me tiene que tomar Más allá de la mitad, me tiene que tomar Más allá de la mitad, me tiene que tomar Más allá de la mitad, me tiene que tomar Un aplauso a esta muñeca, a él. Gracias. Y nos vamos con esta tercera.